venga se venga se venga se venga se venga te lo confirme rodrigo a través de la pared wey jaja no mames a huevo wey oigan tiene placas? uy mentira 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 alguien tiene placas? yo tengo 3 extras me puedes dar una George? claro tenemos gente aqui eh y ya saben uy pero es que hay voy a tirar hacia aca aqui tenemos a uno nos tiraron c4 bien me tiraron hijo de perra yo me revivo yo me revivo sigan ustedes disparando llámate uno llámate uno bien venga solo quedan 5 están enfrente 2 de nosotros gas aproximándose marcando nueva zona segura déjeme recargo que me quede sin venga 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 ahi ithe venga venga se vean 3 Dele, 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 dele No, no puedo poder llegar No, metieron de atrás Y se los marqué Solo queda ese, solo queda ese Venga, venga, no Bien, Rodrigo Bien, chingados Saludos a nuestro No, mames Qué chingona, güey Te la cobraste por todas las que nos han matado los inválidos, Rodrigo Es que esta era, güey Esta tenía que ser Tenemos la zona a nuestro favor Ganamos ¿Estás más contento, Rodrigo? Ya, súper contento El mejor jugador de Warzone en acción Bien ¿A cuántos matamos? Matamos a varios, ¿no? Sí, yo creo que unos 15, 16 A ver First, please First ¡Oh, sí! ¡Bien, ahí! ¡Bien, ahí está! ¡Pero!